activos señores estamos activos señores hoy vamos a ver si este juego se deja terminar es el juego street fighter 2010 pero antes de comenzar tenemos que decir que este este string este gameplay llega gracias a la tienda casi dado que está ahí está casi dado que nos patrocina señores con este hermoso t-shirt donde tengo señores este increíble mando es el control del nintendo nes diseñado por el maestro de un pay yo hoy este pack mítico de donde han salido señores de donde han salido todos los otros controles nacieron de ahí este nada también en la tienda que ha sido está ubicada en la calle san juan de la maguana casi esquina máximo gómez a una esquina de estación del método los taínos y plaza dama de la gómez busquenlo en instagram como casi dado toda la mercancía cuesta 100 pesos y también señores nos auspicia la marca de calcomaníac calcomaníac y este es el sticker pack de street fighter pero street fighter 2 con esos emblemáticos personajes gail riu el lobo de street fighter y detrás detrás está dalsing ken y mi jugador favorito de las estrellas clásicas blanca por eso mi nickname en los juegos en él como me conocen en el mundo de street fighter es como holy blanca y también recordarles señores que dpgl y electrónics y sport jbrd tienen señores los martes jueves y domingos a las 8 de la noche unos streaming que se llaman aclarado en cuarentena señor donde están jugando gente street fighter 5 y está excelente señores vamos a seguir ahí a franjil jorge y robert chan narrándose esas excelentes peleas nada señores aquí está el street fighter 2010 y vamos a empezar vamos a empezar de una vez a ver si nos deja el juego a ver si este juego no deja bueno vamos a ir hablando de este juego señores y es que este juego no tiene nada absolutamente nada que ver con el street fighter que todos conocemos este juego fue este juego salió en él en el año 1990 y el street fighter 2 sale en el 91 pero antes de este porque este juego tiene los dos nombres los dos nombres de dos juegos de dos juegos muy importantes para la compañía capcom y todos nosotros que nos formamos jugando ya comencé mal pero pueden dejar de ser día verdad que sí 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 de mes de que hace de mes de este tiempo me sentía y volver de nuevo pues como le dije como le dije señores esto no es paje poco voy a recetar porque por lo menos déjenme pasar el primer punto bien que la gente te diga este hombre sabe de eso pues señores que si este juego se deja acabar yo estoy jugando si se deja bueno como les decía este juego se llama street fighter de final fight y lleva a los dos nombres lleva a los dos nombres de de sagas que nada que ver al personaje en américa uy qué mal estamos estamos comenzando muy mal al personaje en américa le pusieron ken pero no tiene nada que ver el señor es como que master nada que ver este este juego este personaje señores para mí este me gusta eso porque cada vez que tú pasa un mundo tiene esa presentación del del jefe y vamos a ver empezamos muy mal esto fue saber nada y me encanta este juego tiene estos gráficos un juego futurista muy parecido muy parecido a a la serie space aventura space aventura con cobra el de la psico arma la ambientación del juego es muy buena lástima que este juego salió en los 90 porque si este juego hubiese salido antes seguro que capo y ese hecho 15.000 juegos señores las animaciones creo que es el personaje mejor animado mejor animado creo que creo que no sería mejor animado pero las mejores animaciones señor y muchas señores miren escala y da entonces cuando se cuando se para él da un flip-flap da un mortal patrán como estoy jugando con el turbo corta la animación corta la animación de lo de los golpes me gustaba eso con el power up que se ponía doble el salto estándar sería perísimo y por levantando la mano señores realmente creo que es sin lugar a dudas a nivel de arte es el personaje el personaje mejor diseñado no tan solo desde no tan solo desde nintendo del nintendo del nes sino de muchos de muchos juegos que se han visto el sistema está excelente el sistema de power up y vamos a ver si el juego se deja acabar y voy en búsqueda de el próximo jefe miren ese paro por aquí y lo de guabino rápido ese personaje se ve muy bien ahí está esperando esperando ese se parece mucho se me olvida el nombre de megaman 1 el robot que agarraba las piedras me parece un poco bebió mucho de ese personaje creo que no debí de irme por debajo a esa esa rana extraña este juego tiene continuo infinito pero sigue siendo un juego un juego difícil este es el jefe el jefe final del del primer bien bien lo murió ya lo había practicado señor del juego si me hubiese ido si me hubiese ido sin practicar los señores lo practiqué pero eso no quiere eso no quiere decir que yo lo bueno si la puedo acabar pero si veo que estoy cogiendo mucha lucha pues como lo continúe son infinitos pero es quizás que no me mate si kamaitachi me está diciendo que la juegue sin turbo camas que la tecnología guay 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 Kamaitachi es un hombre que quiere ir en contra de la tecnología, ¿Aquí es que te van a matar? Ay mi miedo, si te dan te quitan alma, ¿Aquí es que yo tengo que matar a los ositos? Déjenme alma... Hay que buscar las puertas rápido, señores, si tú no buscas el portal cuando se abre, fácilmente te dan tu tuquimbo. Señores, aquí estoy aprendiendo... Bueno, señores... Señores, algo que me encantaba, era que era todo en este juego, esa animación de cuando él pasa de lado a lado, me encanta que es... Fue quizás, eso que tú podías irte debajo de la pantalla, señores... Esos... Esos momentos que se... Why... Sigue, sigue ahí, sigue el momento y en vaina... En este mundo que no tiene... Señores, tengo que ponerme... Tengo que concentrarme y ponerme para el juego. ¡Ay, me dio de nuevo! No... 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 Qué... Qué... Qué mal lo hice ahí... Mal... Mal... todo mal esto va a estar terrible señores este juego es inclemente es inclemente con los errores ya tengo el arma bajita este juego es muy malo para los errores pero bárbaro y tu está ahí no 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 es no es un cachorro no es un cachorro ven para acá pero mira que no se mueve lo puede subir encima de ello pero bien y si voy a poder coger mi arma me fui bien eso es lo que tiene que hacer ahorita este juego Euclide es un jugador señores Euclide que es un jugador de antaño muy buen jugador él subió un video a a DPGL acabando el juego sin pertenencia se ve que se ve que le agrada mucho el juego así que Euclide si me ves maquiando si me ves maquiando guay que paso ahí me voy a dar un puetazo si señores es ese golpe es potenciado el golpe en el aire esos golpes son potenciados las esquinas no me gustan mucho porque él se cuando tú le das para arriba él se engancha bueno no me cuesta mal si tú le das si tú ten una esquina si tú ten una esquina y le das para arriba él sube y eso te puede jugar en contra es un juego de portales son los portales que te van te van llevando eh ¿por qué Capcom en el 1990 decidió ponerle a este nombre este juego el nombre de no ¿qué hice? pareciera que lo hice bien pero no no ay no oye ¿cómo va a ser? no no se hicieron cuenta pero ese power up me deja esa esa bola de energía en el trasero y señores eso es creo que es la mejor arma del juego así que el trasero explosivo de Free Fighter 2010 es la mejor arma del juego tiene poco eso ah es una vida no me acordaba no me acordaba que eso es una vida eh hoy tuve que poner mi lente señores llegarán la vara hasta arriba ahí se me olvidó se me olvidó si esa esa bala no llegan hasta arriba llegan guay no señores estoy feo ahora estoy más feo todavía mierda esquina y tengo que matarlo con cari matarlo para acá pues yo tengo una imagen señor me puso abre a la barriga eh pues yo tengo que esperar que él bote esas ahí soy ahí el trasero señor el trasero es terrible vamos gotea jugando con un miedo hay que darle para que se oje esperate que aquí si llega aquí si llega exacto si llega y se muere excelente excelente no vamos tan mal si esa navecita fuñen bastante señores no vamos tan mal señor no estoy quedando tan mal no estoy quedando tan mal señor yo pensé que bueno déjame no déjame yo déjame yo dejar de hablar y parar señores ahí cogí un arma vamos primero a no conmigo y coger los power off bien señores cogí la jilet ahí ahí la ven ay mi madre guay guay no me ayudó ahí se fue ese pedo vienen dos más ay me la hizo el pecaíto bueno señores se va a sufrir se va a sufrir no se lo quería decir pero lamentablemente en este juego se va a sufrir voy a sufrir perdí mi placero biónico que es muy importante en el juego uy el tiempo señores en este juego es vital son unos patrones de movimiento tan extraño mira eso y saltaron ahí él es como medio invencible cuando tiene cosas no 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 disculpen que no hablo señores porque realmente esto está y donde está se está poniendo feo el asunto tengo que darle el sector para ver los comentarios no estaba viendo los comentarios pero ven acá y me matan y me matan me matan por te inventando tiempo te mata no señor la música de este juego la música de este juego es muy buena muy buena cuando cuando en en que año como en el 2011 hicieron una en el 2011 Capcom hizo una una remasterización del juego Doctave pataventura pataventura y en el libro del juego de Doctave tenía como que si Capcom seguía haciendo eso le iba a hacer una a este juego lamentablemente no sé qué pasó ese movimiento está pero mismo también lo único es que no 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 este 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 ah bien murió murió ahí murió sin oponer resistencia murió así es que debe resistencia todo así sino sin oponer resistencia ay 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 que hice ay me puse en los comentarios miren que que fatal es este juego ay gracias a Dios pensé que no lo iba a poder agarrar el asunto ese que no puedo darle su comentario deben de subir solo déjame yo no perder que tipo va a sacar el baile si lagarto nada más lo saca una sola vez bien se fue creo que creo que pase lo más difícil oh lo saca de nuevo oí 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 ay díganme que eso está terminando señores ese no es el ultimo wow señores se va a sufrir se va a sufrir en este juego se va a sufrir bastante se va a sufrir bastante señor lo que uno podía hacer era esperar unos cuantos segundos para ver si le daban energía porque me estoy muriendo sabe que una vida una vida en este juego las vidas no son necesarias no son necesarias porque tu tienes guay este pedazo de aquí es medio incómodo señores no pues en este juego señores perdé perdé en este juego perdé en este juego perdé en el power off eso es guay guay uy el de los power off en este juego es malísimo también ponenlo vainita eso gracias a dios que bajo ahí donde yo estaba esperando otro más bueno es obvio tienen que salir para que a ellos hay que matarlos para que te den el para que te den el portal oh tengo miedo uy que fue ahí mmm ahí pasó un glitchecito ahí extraño pasó un glitchecito extraño ahí uy guay señores no tengo poderlo para aquí no, pero usted se va a morir porque usted no es tan bueno, no es tan difícil pero esos tipos míos están muy cortos como yo perdí con ese jefe díganme que por lo menos aquí me van a dar power up ellos me lo darán ellos me lo van a dar mira el power up y este jefe que es fácil se pausó por un ratico señores estamos de nuevo estamos aquí señor estamos aquí estamos aquí estamos aquí guay guay señores por qué por qué los juegos de nintendo bueno los juegos pareciese que los juegos querían que tú lo acabarás con una sola vida porque es más le digo algo es más fácil acabar este juego con una sola vida es más fácil el juego es más fácil jugarlo con una sola vida guau un jefe que no es de nada de nada de nada ese jefe activo mi hermano IT guardman ITO aquí mi hermano cogiendo cogiendo lucha o tengo aquí por la vez con el super trasero bueno en este mundo yo primero voy a averiguar porque este mundo me lo están dando parece que para yo llenarme de este azul en este mundo yo me voy a llenar de armas tranquilo que me maten yo me lo voy a prender donde están todas las armas y después que me maten si ellos quieren en este mundo yo lo voy a coger para yo llenarme porque haz jueguito jueguito es de más y por qué pero fuiste tú que te le puse tú mismo fuiste te le pusiste y tú no te hablas conmigo es mi mismo tú mismo fuiste te le pusiste al más por ese lado oh yo tengo yo tengo la yo tengo el flash y el vaina pero este es el mejor mundo ¿qué hay? ah pero no no tenía no tenía conocimiento que en este mundo usted se armaba así y ¿qué más hay para arriba? o el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo oye que me dio no, no, no me voy a matar no, me voy a dejar matar me voy a dejar matar miren que animación me voy a dejar matar me voy a dejar matar me voy a dejar matar este mundo está bueno para el más me almo tranquilo es el flash no pero yo en verdad yo le conocía ahí está el trasero el trasero bien y ahí y ahí que hay ¿no? no no sabía que en este juego en este juego que es que que no es no es Paje Coco había un mundo tan benevolente como este déjalo que hay allá arriba no allá arriba lo que hay es peligro Maco ven ahí caigan aquí mígalo ahí no quería que cayera ahí increíble aquí a ver aquí tengo mi trasero avión bien no guay bueno me fui ahí con esos dos juguetazos me fui con esos dos juguetazos tranquilo yo siempre he dicho lo que lo que deben de hacer con la con la consola vieja obviamente eso tiene que ver eso tiene que ver con el juego más que con que con la consola porque se ralentizan y bueno en realidad no sé cómo funciona no sé cómo funciona pero se debería buscar la forma de cómo de cómo los juegos este mundo está muy chévere es como un debajo del agua es como en un en un ser acuático ahí que sirve como submarino deben de buscar la forma de cómo hacer no que no se ralentice sino que la el juego como que de repente se le van algunos pedazos una vida la vida la vida tan uy por poco me mata me salí de ahí aquí te mata la aquí te mata la animación o sea si si la pantalla te deja atrás te 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 mata aquí hay un asunto que es que aquí ajá ahora ya muere ahí exacto ahora que me puedo mover ahora que me puedo mover pero cuando esto baja también me mata y bueno ahí lo hice lo hice bien medio asustado pero bien creo que este es uno de los mundos más fáciles cuando tú no tienes cuando tu alma está bajita hasta este mundo se pone incómodo pero en este mundo realmente estoy como más 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 no puedo no lo puedo negar estoy más relax aquí viene este jefe un torpedo una buena animación sé que este juego no tuvo segunda parte porque Capcom guay me sé que me iba a dar este juego no tuvo segunda parte porque ya para el ya para el 90 ya se estaban afilando los cañones para los juegos de Super Nintendo pero debió de tener este juego una versión para Super Nintendo es un juego olvidado de Capcom buenazo buenazo pero 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 por qué si este jefe no es tan incómodo tiene una secuencia de ay dos veces me dio él después aparece con dos y es más incómodo dos veces me dio o sea que me quito Power Up porque el Power Up te lo quita y en este mundo guay que maco maco pero en este mundo como tiene esta parte acuática ah pero me sale el jefe ese no yo me amí de bárbaro no 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 en qué en qué en qué en qué en qué en qué estaba pensando no 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 me pasó algo por la cabeza ahí unos cálculos unos cálculos ripilantes menos me mataron un millón de dólares ah no, espérense aguanten ah no espérense, vamos a ir vamos a la antigua técnica la técnica milenaria de los juegos de Nintendo no es como esa que sea trampa que sea el ese yo que este juego es demasiado tramposo no es como esa esa técnica mítica de los juegos de caldacia como que me cogía en el hilo a la bonita técnica milenaria eso si una técnica oculta señores es una técnica oculta que casi nadie se sabe y yo la usé como el mejor no cojo esa señores hay que hacerle trampa a esa gente noo ¡Guay! ¡Guay! ¡Mira que alguien nunca tiene algún bracero! ¡Ahí sí! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Oye! Un poco de gozo, un hablador, un brazo... ¡Ay! ¡El mundo se acaba! ¡Acá que está! ¡Bien! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! ¿Qué me tienen aquí? ¿Qué me va a salir? Yo siempre le dije a esos... A esos monstruos de que los relojes... Eso es lo que me parecían, unos relojes de mano... Como de mujer... ¡Ah! ¡Pero estoy lejos! ¡Ah! ¡Vamos, señores! ¡Señores! ¡Pero yo soy un maco grande, señores! ¡Hay que hacer esa baña! ¡No soy un maco cualquiera! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hay gente que están diciendo... Oye lo que dice... Oye lo que dice... Oye lo que dice... Oye lo que dice Kamaitachi... Que ese... Eso que yo hice para rellenarme... Que eso no es ninguna... Eso no es ninguna trampa... Sí, en parte sí Kamaitachi... Y en parte es una trampa... Que el juego te... Que el juego te permitía... Eh... ¡Wow! ¡Marcada épica! ¡Ahí vimos una marcada épica! ¡Señores! Como yo les dije... Esto es... Yo voy a acabar este juego... Si él... Si él me deja... ¡Wow! Ay... Aquí se hace una jugada chévere... Por ese... No, no, no... Ya me vamos matando... Me vamos matando... Oye lo que dice... En este juego... La vida... La vida... ¿Qué es eso vida? Aquí es la energía... Porque aquí lo... Ya yo vi que voy a coger mi... Álvaro... No... 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 Este juego tendrá... Bueno... Bueno... Sí... Euclide lo hizo... Euclide lo acabó sin perder... Bárbaro... Euclide... Mi ídolo... Euclide lo mismo tuve ahí... Mi ídolo tuve de Euclide... Yo les dije señores... Que esto si va a poner... Que esto si va a poner... Esto si va a poner sabroso... Esto se iba a poner sabroso... Y se puso... El programa que uso para... Se me desconecta a veces... Tengo que chequear eso... Ahí se desconectó por un ratito... Pero hemos vuelto... Perfecto... Perfecto... Iba bien... Iba bien... Primer continuo... Primer continuo... Primer continuo... Primer continuo señor... Me están dando mi tabla como es... Me están dando mi tabla como es... Me están dando mi tabla como es... Vamos a seguir... Dicen a Maitachi... Que... Que espere que yo llegue... Al... Un cima pa'lante... Que me sale... No... Dicen lo que ya estaba operando... con este juego con la mente en este juego no vale de nada una vida este juego lo hicieron una vida aquí no vale nada un juego raro un juego extraño alvaro va me quedé enganchado ahí voy a ponerse el pablo no vamos a matar creo que el pablo es más que más es más importante es más importante un power up de una vida es el nivel y yo como macazo al fin maco y lo ejerzo eso no lo entendí eso no lo entendí como es que a veces en la vaina esa viene acá o tú puedes darle con el golpe y otra vez se continúa ahí vamos a gozar ahora ahora que yo voy a gozar ahora que yo voy a gozar con este juego de verdad me puse a ver me puse a ver el chat y desactivé el juego pero excusas 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 y más excusas señor yo puedo dar toda la excusa que yo quiera pero al final todos saben todos saben que yo lo que soy un mago eso no está en discusión a ver señor subo bajo que hago nada por lo menos descubría hay que darle para abajo no sé si es el control porque hay que el juego te deja agarrar de una superficie o sea que si yo debería de practicarlo no 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 muere 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 eso yo debería de practicarlo porque como la pantalla va avanzando que fue lo que descubrí bueno si yo lo hago si lo hago por encima no me no me da entonces yo debí de bien se pausó por el momento así que si ven que avanzó un poco mira acá que hay alma hay alma pero yo ni nada voy a decir por lo menos tienen que reconocerme señores que morí con el tiro morí con un mortal para atrás deben de reconocerme eso que morí con el tiro dejen de esa vaina morí como el mejor me están dando si 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 señor yo yo lo reconozco señores yo reconozco yo eso yo lo reconozco señores yo soy un macazo si es aquella que no me da vamos a ver si logro pasar de pedacito como ahorita lo hice muy bien bien perfecto oye pero debería haber no sé que hay veces déjenme ponerme adelante pero hay veces que no sé si es la emulación que no te dejes hacerlo también no tengo el juego aquí para señores ya 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 estoy como la vaca esa de hay una vaca ahí de una señora que en vez de leche es la pena yo estoy en la misma miren eso no lo entiendo no lo entiendo no entiendo bálvaro bálvaro no entiendo entonces este enemigo de aquí o me dejo dar el golpe o me engancho bien estoy enganchado bien que tan difícil puede ser eso parece que si que es muy difícil uno lo puede hacer y aquí me mataron dando ese salto ahí como el mejor como el mejor como el mejor ay 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 el target desconocido si ya llegué a donde Kamaitachi me dijo que cuando llegue me iba a ver me iba a ver ahora estoy jugando con miedo ahora estoy jugando con miedo estoy bien estoy bien debil bien si ay no qué hacen esta vaina ah no no pueden salir guay ay mal todo mal horrible me quedo eso ahí y ahora voy a gozar ya bueno porque ya no tengo paulo ahora que yo voy a gozar ahora ahora que se va a gozar en este juego ahora que se va a gozar ahora pero a gozar ya bueno que yo voy a gozar ahora ahora que yo voy a gozar en este juego ahora que se va a gozar este juego ya está impasable casi que bendita vaina y ahí diría un amigo mío que bendita vaina verdad pero que le decir otra cosa así que un saludo ahí para mi hermano Edwin cariñosamente el tiburón bolo papapiedra papapiedra me hubiese dicho tú sabes que tú no quieres decir bendita pero es lo que sale de mi boca señor es lo que sale de mi boca una bendita vaina y luego que hace lo que sale bendición es que me faltó ahí me faltó un diablo ahí los muchachos de la tienda se ríen conmigo porque ellos dicen que yo hablo será que yo hablo como un viejo porque yo nunca había escuchado eso de que diámetro tengo que buscar a ver cuánta gente usa ese término con un miedo con un miedo que estoy jugando con un miedo que estoy jugando señor Creo que eso era, había que estacionar los primeros un chino, hay que darle a ello, entonces cuando ellos me vengan a buscar, es que una vida, es que una vida, la voy a coger porque está ahí. Señores, llegué al último jefe la primera vez, o sea, es el primer encuentro que tengo con el último, no quiere decir que luego se acabó, este juego es así de bueno. ¡Uh! Ese salto me salió perfecto, me salió ese salto, señores, no le voy a mentir, entonces ahora, quítate de ahí, ¿qué tengo que hacer? Dice que esta bola, engañala, y donde este malvado jefe, y dale su puestazo, a ver si se muere. ¡Se murió! 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 ¡Se mur vamos a ver si motivo a la gente de verdad que juegan a ver si los motivamos a jugar pero ahí está señores ahí está una pose épica miren que pose más genial esa donde queda nuestro protagonista Ken ya viendo ese mundo no sabemos donde es un juego que no tiene una segunda parte fue un muy buen juego se jugó bastante lo jugué mucho lo jugué mucho en su tiempo y se le ha dado me dio con una tabla así el juego me dio durísimo nada señores bendiciones y chao ahora mismo no sé que es lo que voy a jugar mañana pero algo algo se gustará señores ya ustedes saben suscríbanse al canal díganle a cual vengan a reírse con este macazo y vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué tal con este proyecto a ver qué tal nuevamente bendiciones y chao y y y y y y y Gracias.